Hoy se llevó la carrera por el 61 aniversario y es la vigésima edición de la carrera UABC Facultad de Deportes Campus Ensenada. Inscripciones ahorita en la mañana teníamos 850 y 800 corredores cruzaron la línea de llegada, entonces fue un número la verdad bastante bueno, bastante bueno y bueno, estoy muy contento con el Campus Ensenada porque decidimos en el muro de la premiación las nueve unidades académicas que formamos el Campus Ensenada participamos para la elaboración de la carrera. La cuarta causa de defunción en el mundo es la inactividad física, claro que nosotros desde que se inició la facultad pues apostamos por la actividad física y bueno una de las formas de promover la actividad son este tipo de eventos, la carrera, la bicicleta, bueno aquí tenemos el mar y también ha habido muchas actividades a la orilla de la playa, ¿por qué? porque necesitamos movernos, el cuerpo está diseñado para moverse y bueno desgraciadamente la vida diaria nos ha hecho un tanto sedentarios, bueno este tipo de actividades son para la familia, por ahí alcanzamos a ver a bastantes niños muy pequeños acompañando a los papás, a los abuelos, hermanos, etcétera y bueno esas actividades son precisamente para promover la salud a través de la actividad física y como siempre invitar a la población ensenadense a que se unan a este tipo de actividades, ahora sí que es por la salud.